Final entre Calderano y ya, háganos un poquito. Bueno, Bundesliga es uno de los jugadores más cotizados del mundo y nada, aproximadamente, y un guardián no se cree que tiene que ver si esta su equipo y su equipo. Comen, el desayuno comen y cenan, ten y de mesa. Eso es lo que mayormente hace, lo que cualquier persona hace en una oficina trabajando ocho horas diarias, nosotros lo hacemos en la mesa. Eso es una buena forma de explicarlo. Los jugadores, obviamente, esa es su profesión, es lo único que hacen en este nivel, todos los jugadores que son protagonistas. Vimos un canadiense de 19 años, me parece que vimos otro jugador de 19 años. Sí. El caso de la experiencia... Hay unos jugadores que son más, que son mucho más, que tienen mucha... Y ya le pasa mucha experiencia que, por ejemplo, que tiene Canaq ya, sin embargo, mucho físicamente, pero más que nada por la experiencia, porque sabe más, sabe jugar más. Así es que está empezando, está todavía descifrando. Estamos viendo un 4 a 1, comenzando el caso de Calderano. Cuando empieza un parcial así, pues empieza la presión en el que está cayendo abajo, un primer parcial, pero empieza quizás a tratar de hacer cosas para recuperar terreno, que se salga un poquito de su patrón, que no está siendo efectivo en ese momento. Obviamente, mientras está sirviendo, en esta ocasión, el 1 para el 6, en el caso de ya, no hay duda. Juegan millones de personas. No es sexto de donde juegan 300, es sexto de donde juegan millones de exponentes de este deporte, pues hace su extensión de brazos, lo atlético. Es que en realidad, básicamente, viene siendo lo atlético. Yo voy a pasar una bola con todo el terreno que cubre este señor. Para donde sirvo, está en todas, está en todas. 10 a 1 colocado ya para, que es lo correcto, colocado para producir. Dios empiece a cerrarse, porque estamos hablando de dos jugadores que lograron medalla olímpica, precisamente de bronce, en las pasadas ediciones de él. Vamos para el inicio del segundo parcial. Kahn es el que está poniendo la bola en juego. Calderano le pega por el lado y la bola tiende a picar un poco por el lado. Por eso es que ya Kahnang la falla. Y ahora que aprovecho y dijiste lo de la banana, lo has explicado en juegos anteriores, vamos a hacer un inicio corto. Para poder lograr una jugada ofensiva, el jugador tiene que meterse dentro de la mesa. Esa pelota, o sea, con el backhand. Eso es lo que es la banana. Y obviamente, también complica bastante la recepción. Juegos espectaculares, parciales espectaculares y otros que son para olvidar. Pierdes un 10 a 2, 10 a 1. Puede ser que hayas perdido 11 a 2, pero el otro te haya dado una pela. O que hayas perdido 11 a 2 y que tú hayas... Estamos observando nuevamente la secuencia anterior. Y efectivísimo ese... Yo creo que eso distrae un poco al rival, los movimientos que él hace. En realidad es como nosotros le... Y para coger un poco de tiempo y concentrarte un poco más en la siguiente jugada. Porque no es todo el... ...cosas como distintas escuelas, mientras ven nuevamente la repetición de esa jugada, que es distinto, que enfaticen en algo distinto, que ustedes pudieran identificar algunas más... El cambio de ideas y también el entrenador se adapta a las cosas que trae como... Y fíjate cómo va el parcial, precisamente lo que hablábamos también con Dani, que era... Tú acabas de perder de una manera desastrosa el primer parcial. Recordar qué fue lo que pasó, pero sin recriminarte. Tú recuerdas, ok, me hizo esto, 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 ya estamos. Y vamos a seguir para... También que no puedes remediar lo que ya pasó. Obviamente tienes que trabajar del presente hacia el futuro. Por tanto, recriminarte o decir algo que no puedes cambiar como el pasado, pues no es la mejor actitud. No es la exacta, no es la mejor actitud y a eso... Y tirando los golpes, obviamente un poco más precavido, un poco más... Pero siguió insistiendo y siguió confiando en que él sí lo podía hacer y lo logró. Tiene demasiada potencia y obviamente lo hace fallar, pero excelente para ambos jugadores. Tremenda jugada. La repetición de... 6, sirviendo la ducha. Y preparó con... La bola se levanta al tratar de dejar la corta de Acanay y compra muy bien Hugo. Sí, es muy importante. En expectativa, al contrario. No sabes ya lo que tú vas a hacer y eso es muy importante para cada jugador. Ese último lucky point, como usted le llama, fue... Excelente bloqueo, eso... Para matar este juego, ya que parecía que estaba fuera de competencia luego de que lo sacara de la... En este caso, de la mesa. Un tiro de mayor potencia y al quitarle, pues lo saca de balanceo. Otra oportunidad para producirle el punto de la diferencia. Ahora no puede permitir que Hugo se siga acercando. Obviamente tiene que sacar para seguir. Otra oportunidad de set point, ¿qué pasa? Porque también es parte del juego. Y está con un rival como este. Impresionante lo rápido, lo rápido que se coloca, lo rápido que cambia. Extraordinario. Y mete ese tío al medio con que le da con forja o con banjón. Por eso es que muchas veces he utilizado el medio en vez de la esquina. Ahora totalmente distinto el escenario. El empate a 10. Y el momento precisamente de Calderán. Obviamente para mi gusto, obviamente yo trato de anticipar que el jugador me empate. Si estoy ganando, pero bueno. Con el empate a 11. Tienen que ser mínimo dos puntos para producir un parcial fuerte. La derecha, excelente. A la defensa y finalmente, como diríamos, con broche de oro. Boricua, Adriana Díaz frente a Monsang. Para Hugo Calderano, evidentemente. Pero también como si fuera Canas ya. Es como estaba anotado el nombre. Tiempo de Brasil cuando tiene un tercer turno para tratar de llevarse el parcial ya. El servicio 12 al 13. Y efectivamente y finalmente. ¿Qué manera con Maya se lleva el punto para...? Por el último punto, ya que fue un lucky shot o un tiro de suerte tocando la malla. Y sobre todo con lo que significa haber empatado, haber tenido unas oportunidades que no aprovechó. Y tenía su tercer servicio para ganar el estadounidense. Y de riesgo a Hugo, Hugo es excelente, muy bueno en eso. Y tiene que seguir presionando el juego. Lo que sí, que ahora llega... Confianza, ganó un juego difícil, complicado. Vino de haber perdido un primer seda atropellado. Y ya ganar el segundo seda así, pues te da un poco más de confianza. Y ahí mismo ahí. De pegarle seco, lo hace con mucho efecto lateral para evitar el alcance de Hugo. Totalmente. Ahí en luchar cada pelota y cada punto. Ahí en la repetición vemos como Jackanac se arrepiente de tirar una banana. Obviamente no puede cometer ese tipo de error. Se recrimina. Nuevamente a tener un parcial que abre temprano Calderano, como lo hizo en el primero. Jackanac tira el tiro cruzado y remata muy bien Hugo Calderano. Este juego es más parejo de lo que la gente piensa. Una banana ofensiva, pero viene una jugada extraordinariamente mejor de Hugo Calderano. Y el ángulo que nos brindó la producción nos permitió ver todo el efecto. Sí. Dar un poco más agresivo a la bola. Sí, no hay nada que hacer ahí porque Hugo le hace eso a los mejores jugadores del mundo. Por lo tanto, excelente. Para esta ocasión logra el punto con el ajuste Hugo Calderano. Ahí está. Están viendo su servicio. Y ahora. Baja en el século. También la bola la dejó corta, pero la alcanzó con el brazo. Obviamente Hugo. Y ahora sin dejar ningún tipo de duda. Está su juego que parece que es una máquina. Que parece casi invencible. De la forma que prepara sus ataques, lo efectivo, el control absoluto. Y me parece que en el caso de Canto. Todo lo bueno que ha hecho para seguir el ritmo de juego. Sirviéndole cero al uno y ahora largo en ese esfuerzo. Que puede definir el punto en cualquier momento. Y recuerde que cerramos con broche de oro. Lo que yo creo que es una fiesta de pueblo. De ser parte del deporte. Ver que se cierre de esta manera con público. Tengamos la capacidad de paralizar el país. Y llegar al corazón en nuevo. Y sitio nuevo para que la gente incluya más el deporte en su vida. Simple y sencillamente disfrutamos de la reacción. Y yo creo que el físico nuevamente. El físico. La dificultad tirando el bloqueo en reacción paralelo. Obviamente Hugo le llega a la pelota. Yo entiendo que debió haber cogido esa pelota con el Foran. Trata con el Pajan y ser tuya. Y lo que han ustedes logrado. ¿Cómo se siente cuando ya la gente los reconoce? Cuando ya la gente se quiere tratar como usted. Ser un jugador de bolívar superior. Pues ahora nosotros queremos que estén diciendo. Quiero ser un yudoka. Quiero ser que también se abran las puertas para otros deportes. Para otros deportes. Y exhorto a la gente a que venga a ver. A que apoyen los deportes minoritarios también. Que son muy buenos aquí en Puerto Rico. Y que necesitamos ayuda. La cosecha de medallas de ustedes es superior a la de muchísimos deportes. Mucho más arraigo en la fanática. Exacto. Entonces pues ahí podemos ver que cayeron unas cuantas cosas en el área de juego. Y están viendo a ver si repiten el punto o no. Pero sí es algo impresionante que uno sueña con eso. Y le digo a la gente que si nos ven por ahí o lo que sea. No tengan miedo en pedirnos una foto o cualquier cosa. Que nosotros sí somos del público también. Bueno Adriana. Hasta gente que son famosas. Y en el caso de Brian Afanador. Hasta gente que son famosas. Conocidos. Quieren de tratarse. Y créanme que si ustedes se lo han ganado. Eso y mucho más. Y por alguna razón. La fanática. Esa es la conversación. En todos estos días. Yo jamás pensé que Carlos Delgado iba a venir a ver un juego de ten y de mesa. O Iván Cardenón que estaba por aquí ayer. Yo jamás pensé que podía ver a Carlos Delgado a la cara y se supiera mi nombre. Por ejemplo yo que lo veía. Yo era fanático de él cuando estaba de ellos. Cuando estaba en los Mets de Nueva York. Y ahí me iba. Yacana que fue el que lo ganó. Pero inmediatamente Yacana reconoce que hubo interferencia. Al que tú estás compitiendo. Tú haces todo el esfuerzo del mundo para ganártelo. Pero en el plano de ser caballeroso. De por cinco dominando Calderano. Y dos por uno dominando el juego. Hasta el momento. Y la verdad es que tiene que ser una tremenda experiencia enfrentarse a un Calderano. Y uno saber que. Tienes que cogerlo todo como aprendizaje. E intentar de no darle pie a la frustración. Y a los pensamientos negativos que puedan llegar en ese momento. Esa secuencia es del mar. Ahí disfrutan la repetición de esa tremenda jugada. Como hace el desplazamiento. Bagan a esa distancia. Y casi de las rodillas. Y vamos a hablar ahorita de ese servicio que llega casi a las luces. Cada vez que lleva la ola arriba. Tremendo reclamo. De que en la medida que pueda. Cuando él esté jugando. Que el aire le baje en la intensidad o la fuerza. No quiere ser un factor. Simplemente lo amonestan. Ahí están viendo. También utilizando. Lanzando bastante alta la pelota. Acá. Buenas. Tocando a la fuerza. Acción a esa pelota. Increíblemente en la anterior. Obviamente fueron dos eventos de la competencia. Moussang de Canadá. Frente a la maravilla de la montaña. Adriana Díaz. Y finalmente ahora. Contrando bastante molestia y frustración. Por parte del estadounidense. Karash. Que con un poquito de frustración. Obviamente hay una conducta antideportiva. Que viola los códigos de disciplina. Obviamente se entiende también la frustración. Ya que él había ganado el punto anterior. La arbitra para la acción. Obviamente. Pero ambos están haciendo su trabajo. Nos vamos a una pausa. Regresamos de breve con más. El torneo. Hugo Calderano. Que era el favorito y el mejor clasificado. Tanto en la rama masculina o femenina. De este torneo. Ahí estamos viendo la primera secuencia. Tenemos obviamente la montaña en Utuado. Obviamente nuestro centro. El albergue olímpico. Villalba. Ponce. Mayagüez. Mayagüez. En este último que acaba de conseguir. Y colocando ahora el marcador 3 por 0. Y de Kanak Yam. Quise decir. Y quería. Trebundo punto 2. Vuelve nuevamente. Con el servicio. Utilizando toda la mesa. Porque obviamente el tiro va vertical. Eso es importante que lo entienda la gente. Por eso es la dificultad tirar el tiro para la boca. Haciendo. Hugo estaba buscando todo el tiempo. Un poco más. El bajan en la recesión. Ahí decidió recibir un poco más corto. Aunque cada vez que recibe con la mesa. Más que fuera del juego. Le dio. Le dio. Un ataque de fondo. Probablemente fue el factor que hizo. Ahí están viendo cómo se ubica para recibir Calderano. Que casi está bajo el nivel. El nivel de la mesa. Ha caído en una posición buena Calderano. Para poder conseguir ese forja. Bueno. Estos jugadores son. Bien fuertes mentalmente. Ya ganan. Como muy bien mencionaste. Mojidad de recuperarse bien rápido. Como lo están viendo ahora. Menciona lo de recuperarse. Y físicamente. Cuando tú has jugado 3, 4 juegos tan intensos. Llegando al juego final. Se acumula ese cansancio. O una vez termina un partido. Si pasaste y ganaste los cuartos de final. Que fueron ayer sábado. Se quedó de recuperación. El baño de hielo. En la tina. Echa llena el jacuzzi. O la bañera con hielo. Y agua fría. Así te mete. Y está ahí. Obviamente juega un papel importante. Cuando hay que atacar. Se ataca. Cuando hay que pasar la pelota. Como ahora. Go. Go. Es Hugo. En esta ocasión. Le devuelve el favor. Y le quita el servicio. Levantando la recepción. Y obviamente rematando muy bien. Sigue teniendo problemas. Hugo recibiendo de Forja. El estadounidense. Vemos que a veces. Que las emociones. Él trata de que se bajan. En el mismo medio. De la mesa. Calderán. Y ahora otra vez. A tratar de rematar. Y vuelve empate. Con dos puntos consecutivos. Se llevaría. El campeonato. La rama masculina. Y siga. Le quito el momentum. Y la confianza que estaba construyendo. Canache. Y finalmente. Se lleva la victoria. Con ese golpe. Atacando hacia el baja. De Jean. Tremenda. La reacción de Calderano. Mostró su clase. Cuando las villas contaron. Y ha caído el telón. En la rama masculina. Tenemos el campeón. Y se trata del estadounidense. Brasileño. En esta ocasión. Hugo Calderano. Y ahora. Vamos a dejar. El calderano. Que. Que. Como se esperaba. Que ganó el torneo. Y de manera. Comisita. Y obviamente hace. El uso de su clase. Calderano. Fuerte el aplauso para la medalla de oro, plata y bronce en la rama masculina. Comisita. 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 ¡Gracias!